bueno pues nos encontramos en un vídeo más con olga y esperando aquí a ver qué nos tiene preparado para este vídeo a mí y a todos los amigos suscriptores que nos están comenzando a ver bueno pues bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más como ya lo dijo Nahum pues ahora le vamos a hacer un vídeo pues vamos a ir a visitar a mi abuela y como pueden ver con corvo pues le vamos a ir a ayudar a chapear porque ella me comentó que tienen unos palitos ahí quiere que se lo vayamos a picar así que también voy a llevar a darwin a su papá quiero que me voy a ayudar a picarle unos palos a mi abuela porque como ya saben ella ya estaba pues ancianita no puede andar haciendo aquí tenemos al caballero y seguimos pues nos encontramos ya en la casa de la abuela de olga y la suegra de darwin bueno pues ahí olguita nos invita a donde que vayamos a la abuela pues por allá está la abuela de olguita se encuentra ahí debajo de ese árbol en la sombra y ahora que es el trabajo de la abuela de olga pues aquí lo voy a poner hasta que lleguen a chapearme aquí porque a ver si me manejo en el monte cuando estoy con la iglesia ah vale ah bueno bueno entonces pues aprovechando que me lleno de algo y está disponible pues para hacer estos trabajitos si no él es una persona ahora yo no lo hago porque no tengo colima con que hacerlo y me duele las manos para trabajar si pero darwin le ayuda porque es una persona bien trabajadora yo no soy muy buena pero vamos a intentar vamos a intentar va bueno pues aquí está olguita miren ahí está verdad se siente feliz usted de que feliz que tenga mi nieta ahí mi futuro yerna ya está chapeando verdad no mire es una persona bastante trabajadora muy educada me siento contenta porque mire ahí los montes me escapaban a botar cuando pasaba ahí si ajá pero mire aquí está ella mire con esos ánimos con esa fuerza tiene fuerza no si ella algo ha sacado creo que lo ha sacado de usted yo antes trabajaba yo acá si va vamos a pasar también lo mismo le pasaba a noemí antes lo mismo ah si los hemos criado porque si no me tocó criarlas a ellas trabajando cortando maizillos mire pa la han hecho de todo verdad si pero ya voy y noemí va a descansar porque ya veo que no si tiene ya la hija que trabaja inteligente inteligente ese muchacho también que es bien inteligente para trabajar si y pues holguita aquí ya limpio el primer pedazo no bien allá se ve allá se ve con cuidado holguita con cuidado tener mucho cuidado porque a veces cuando las cosas no quieren cortar cortan en la carne y con cuidado mira ahora la van a dejar bien libre libre la pasada aquí para cuando usted vaya a la iglesia no si mire ve ahí la va a quedar limpia yo lo conseguí de tener unas madridas de yuca para sembrar también yo no me gusta no me gusta sembrar yucas pero la picaron las hormigas no hormigas es bastante le picaron las hormigas donde le picaron holguita todo el brazo me llenó quiero ver mira ahí está ese mejor chapé de los que están abajo ahí ahí librándole ya el camino a la abuelita de holga y pues como yo es la primera vez que la veo y que la entrevisto me puede decir su nombre mi nombre es julia abrigo julia lindo nombre julia mire pues así como es la persona así es el nombre 7 hijos vaya mire 7 hijos 7 hijos va saluditos bueno un saludo para jose maduricio para carlos humberto para dinora elisabeth saluditos entonces a todos los amigos para mi yerno carlos alfredo saludos y para mis nueras también allá saluditos a todos los que a toda la familia de él la niña julia abrigo mi nieta fernaria fernanda es con reconocer aquí si no mencionan a la julia abrigo ya toda la gente ya sabe quién es ya sabe que ande así es sabe por su gesto de bondad así es por su dinamismo que tiene por eso le digo que ya mi abuela salí esa mi amistad así es después de que yo viera con toda la gente soy yo si no es bueno eso es bueno uno ser así llevadero con toda la gente se ve muy feo se ve muy feo eso y no es de una persona de una persona bastante que sea educada tengo 72 años ya 72 años pero estoy y hago mis oficitos ahí en la casa vaya mire todavía Dios le da fuerza si Dios me da la fuerza me tiene un tronquito porque no lo sé el tronquito Olguita abajo ah mire Darwin ahí está vamos a ir a donde Darwin por aquí está y ahí se ve como está chapeando dejándole ya una entrada para la casa de la niña Julia mejor y ahí hasta leña tiene niña Julia mire pues ah mire pues si verdad si verdad con cuidado Olga con cuidadito vaya a ser abajo abajo del del matocho ajá como son duros ya tengo el duro si son duros esa clase de palos ahí si bastante duro como a ver que clase de palos es verdad papaturo ah si papaturo así se llama si papaturo papaturo se llama mire pues esto es nuevo que yo conozco papaturo si no es que con usted voy a conocer muchas cosas nuevas aquí si de todo ahí tengo mis palitos de coco bien sembrados mire pues no si tiene aquí árboles bonitos a pesar que vive ella sola pues si si esto estaba notando yo que a pesar de que vive sol tengo unos palos de coco que ya están dando cosecha ajá mire pues si lastima que no tienen para tirar los unos bien y los deportados también ah ah pues si vamos a pasar tomando los unos jajaja es el pago que le voy a dar a a darwin vaya mire pues le va a dar un coco verdad un coco vaya darwin le va a dar un coco la niña julia mire por la bondad que usted tiene aunque le dije que se suba el palo como con la mano lo puede cortar ah tan bajito entonces ah pues si no pues ya vamos a ir a ver si nos comemos un coco vaya así mire holguita así bajito mire ya se lo que es si mire vaya mire no así se gana la suegra también darwin y así se hace cuando se va a rozar para las milpas así se hace si verdad así es cuando van a chapear a las milpas si ahí se chapea bueno darwin no hizo milpas esta vez pero no si va a hacer el otro año verdad darwin ajá si si lo que pasa es que como él también pasa ocupado pasa grabando con con todos los amigos del salvador go si ahí estamos siempre en esos videos por eso darwin pasa bastante ocupado si él nos comenta que va a hacer mil para el otro año también si vamos a comer elote va a comer elote mire de su yerno mire pues ya le chapearon bastante los chicos ha quedado más claro para usted aquí mire mire ya no se va ya no se va a molestar cuando vaya para la iglesia como a ver aquí entra el vehículo cuando vienen a ver a que hay encontraditos este ah aquí se adentra si les abre el portón allí y aquí pasa vaya mire ajá no estos chicos le han limpiado bastante aquí mire mire allá holguita sigue holguita no descansa no no mire no lo que sabe que buen 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 camino le está enseñando darwin si vaya holguita vaya vamos a ir a tomar el coco que nos han invitado y invitando a todos los amigos suscriptores que nos ven que nos acompañen vamos a ver que es chica 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 le pican a la holguita le han picado a la hormiga 2b si si que falla algo suertura para eso no 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 esto está bastante emocionante con permiso niña julia para que me lo limpiara se quedan los patitos ah usted aquí tiene patos entonces ah pues con razón ahí verdad si mire pues mire que que lindo se ven que lindo se ven los patos ahí No hombre, esto no ocupa que se trepe uno Ah, coco enano se llama Pero me eché unos cocotes No, es que mire, es bien pequeño el palito Con la mano se agarra Esta animalita, el meter la manita por debajo Como una quemada de gusano Vamos a hacer un reto alguna vez de esto No, fíjate que yo lo acepto Yo lo acepto Así sencillo una vez yo también así lo viva Cuando me dijeron Ay no, le va a arder nada Métala así Espérese Eso será en otro video Entonces la metí así por debajo Mire, todo esto lleno de broñitas Se quemó Sí, es que quemó Me dicen que es para echar el petilante, pero como a veces los animales lo comen ¿Cuáles los pescados? Sí, los pescaditos, para echar pescaditos, para comer, para cuando los patos Ah, ¿para eso lo ha hecho? Sí, para eso Vaya, mire a ver Sí, este par de mangos, este par le manda a todo cargado Ah, sí, los mangos antes Ah, de verdad, echa buenos mangos Y mire, es pequeño también, no cuesta bajarlo No, usted tiene 5 años Apto para dar 5 años Para su papi, Olga Aquí está el palo de pito, mire Ah, también Por aquí tenemos el palo de pito No, sí Tiene, tiene bien, bien Sí, está bien bonito Sí, bien bonito el solar Con árboles frutales Pues mire ya Bueno, pues agradeciendo a todos los amigos Que nos están viendo Y enviando saludos Ahí Y bendiciones Y nos vemos en un próximo video Hasta el próximo video